Muy buenas tardes, bienvenido a la televisión pública Fueguina. Aquí estamos proponiéndole con mi amigo Esteban Paroel, 60 minutos de información deportiva. Ganó el bicampeón del fútbol argentino por Copa Libertadores, como tenía que pasar. Y estamos ante un hecho histórico desde lo periodístico. Los seis equipos, los argentinos, pasaron octavos. Pensé que me ibas a decir un hecho histórico, vos que habías metido tres goles en un mismo partido. Pensé que me ibas a hablarte otra cosa. Le hicimos siete a ver, no sé si ese día apagaste el televisor. No, bueno, pero hacía cinco partidos que no la venían metiendo ni en el arcoíris. Una partida de pólvora mojada. Claro. Lo cierto es que cada vez que Destronche... Ya vamos a estar hablando de Copa Libertadores de América. Lo cierto es que Destronche, cada vez que salió de Bolivia... No, y aparte le levantan la bandera. Claro, la única que había atacado le levantaron la bandera. Bueno, cada vez que salió de Bolivia se comió una goleada. Fue a Guayaquil con el Barcelona, terminó abajo. Se marea en el sano. Tal cual. Fue a jugar contra el santo, se comió una felpa bárbara. Vino acá a Buenos Aires, también una milonga. Bueno, lo cierto es que esto le sirve a Boca y a River también. ¿Por qué? Porque ganó el Barcelona de Guayaquil, terminó primero, ganó Boca, terminó segundo. No se van a cruzar en octavo de final, todos contentos, todos felices. Después se verá cómo se dará el resto de los cruces. Hoy juega Vélez para ver si termina primero. Claro, porque es el partido de la fecha, sin dudas. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que está pasando. Nos quedó, y hoy vamos a avanzar hacia la reapertura de los gimnasios. También hablaremos de tenis. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Sí, a ver. Tenemos esta posibilidad de seguir hablando de los nuestros, de nuestros embajadores, de nuestros representantes, pero a la vez ir metiéndonos en la información, porque la reapertura de los gimnasios es lo esperado ya a partir de la semana próxima. Le vamos a pedir al señor director, por favor, los títulos de jueves. Y arrancamos con novedades, ya te vamos a estar contando. Parece ser que estaría todo orquestado para la vuelta del Torneo Regional Federal Amateur. Y ahí está lo que decíamos, lo de los gimnasios, ¿no? Inminente reapertura a partir del lunes 31. Lo charlamos con el presidente de la Cámara de Gimnasios y Espacios Deportivos, el profesor Pedro Goselli. Y lo que decíamos, ¿eh? La Tierra del Fuego tiene un número uno en su categoría, en la especialidad del tenis, es Valentín Garay. Vamos a estar charlando un ratito con él. Bueno, comenzamos con el desarrollo y esta noticia que comentabas a modo de título, que abre un interrogante, ¿no? Porque cómo estarán, no solo desde lo deportivo, sino desde lo económico, los equipos de fútbol que pueden llegar a participar a través del Consejo Federal con las arcas, imagino, vacías. A ver, si uno hace esta lectura, Tincho, se juntaron, pidieron. Ahora, el retorno a los entrenamientos de los equipos del Federal A y del Nacional B, porque estos siguen en competencia, más allá de la actividad... Y que tienen planteles profesionales. Claro. Más allá de la actividad y la actualidad de los equipos argentinos, que ahora van a entrar ya en la definición, y a la vez la presencia de la selección argentina, que tiene por delante eliminatorias, y a la vez también lo de la Copa América. Bueno, hay actividad dentro de lo que es el fútbol del interior, pero había un interrogante allí con lo del Consejo Federal. ¿Qué podía llegar a suceder? ¿Qué podía llegar a pasar? Siempre se sabe que el regional amateur se juega para la segunda parte del año. Después del invierno. Claro, después del invierno. Se juega también el patagónico. En el caso de las provincias patagónicas se da esta competencia que otorga plazas para poder desarrollar también esto, ¿no? El Federal amateur. Bueno, lo cierto es que los equipos de la Tierra del Fuego empezarán a prepararse. Al menos tienen esta posibilidad. Se habla desde el Consejo Federal que comenzaría a jugarse a partir del mes de noviembre, el segundo semestre. Pero, ¿qué pasa? A ver, Esteban, yo te quiero preguntar esto. ¿Hay alguna precisión con respecto a empezamos otra vez de cero? Porque el anterior quedó trunco. Pero la realidad es que... Pero se completa. Claro, o sea, se sigue a partir del corte. No, no, el otro ya se completó. O sea, camioneros... Pero desistió. Se bajó. En ese momento, a principios de año, se jugó, Tincho. De hecho, ya desde fines del año pasado, habían dejado abierta la posibilidad para sumarse. Que fue cuando en todo el país, no solo en el sur, eran pocos los que se sumaban porque en realidad no se podía. Pero después se dio la reapertura de las provincias. A principios de este año se confirmaron las plazas. Y de hecho, Franco Mendoza, por ejemplo... Claro, que se vino a jugar a la Patagonia, que vino a jugar a Huracán. Claro, pero terminó jugando la definición con un equipo del norte de nuestro país. Sí, señor, en Salta. Y había entrado en Jujuy, en Alto Sorno Sapa. Sí, señor. Había entrado en la definición directa para la clasificación. Ahí se cerró. Camioneros quedó afuera por una cuestión lógica que nosotros teníamos cerrado en ingreso. Ningún equipo podía entrar porque estaba cerrada la frontera. La frontera, totalmente. Nuestra condición insular lo limitó totalmente. Claro, y así tuvo que desistir en esa participación. Ahora, lo cierto es que después de haberse dado la presencia, por ejemplo, la de Camioneros de Ushuaia, ya ganó su derecho deportivo para jugar en la próxima temporada, en el próximo torneo regional federal amateur. O sea, se vendrá una nueva competencia que tendrá una instancia provincial primero. Sí, pero el que tiene el derecho deportivo ahora de jugar en este es el campeón pasado. Claro. Y el campeón pasado, si mal no recuerdo, fueron los cuerpos del fin del mundo. Pero hay que ver si desiste o no, porque después hay que buscar en el ranking. Claro. En el caso de... Porque esto es para la próxima temporada. Esto que acabamos de televisar por la televisión pública. Claro, el clasificatorio actual. Bueno, habrá que tener en cuenta, habrá que ver qué es lo que sucede en cuanto a esto, en cuanto a la participación, cuáles van a ser nuestros representantes. Lo cierto es que el Consejo Federal ya intenta al menos que se empiece a desarrollar la actividad, que se pueda jugar. Recordemos que muchos de los clubes, lo que el año pasado pedían era la vuelta y a la vez que se volvieron también a los estadios, que cobraran la entrada. Claro, tener algún tipo de recaudación. Muchos jugadores también del interior viven, son semiprofesionales, viven también gracias a esto, a la vuelta al fútbol. Bueno, a tal punto, y creo para no ejemplificarlo con camioneros de Río Grande, sino ejemplificarlo con el boxing de Río Gallegos, tuvo que desarmar su plantel profesional. El 70%, el 80% de jugadores eran rentados y los tuvo que devolver. Y cada uno se volvió a su provincia. Y desistir de su participación. Porque estaba muy mal también la situación en la provincia de Santa Cruz, ¿te acordás en ese momento? Bueno, y hablando de esto también, el otro gran detalle, Tincho, a tener en cuenta es cómo se va a dividir todo esto, la competencia, cómo se va a regionalizar otra vez, porque tengamos en cuenta que ya no está más el Federal B, antes se tomaba esto, ahora está el A en cuanto a los ingresos económicos y demás, y lo que significan los viajes, tanto para aquellos que jueguen el clasificatorio patagónico, como para los que pongan su participación directa dentro del Federal Regional Amateur. Sí, me acuerdo, Esteban, no nos vamos muy atrás, porque por suerte hemos estado mucho en la cabina de transmisión de lo que estamos viendo, el sintético de Lugo Lumbreras, y teníamos la realidad de cada uno de los participantes de la Liga Ushuaiense, más allá del apoyo del gobierno con la sanidad y con la policía, se le hacía muy difícil la plata de los árbitros y ni hablar cuando tenían que salir y subirse un micro y viajar, ¿no? Claro, eso es lo más costoso, eso es lo más oneroso, más que nada teniendo en cuenta esto de, lo más próximo sigue siendo Santa Cruz, ahora, si vos luego tenés que seguir subiendo, viene Chubut, hay que ir a Neuquén. Santa Cruz sola tiene mil kilómetros. Tal cual. Desde Gallegos a Caleta Olivia, digo, ¿no? Sí, y las ternas arbitrales que se había llegado a un acuerdo que sean, cuando se jugaba aquí en Tierra del Fuego, entre equipos de Tierra del Fuego, que sean de acá, porque si tenías que traer también de afuera, era totalmente costoso. Y dentro de los temas a tener en cuenta, para mí, que la AFA tendrá que rever, que el que le brinda a los equipos que forman parte, por ejemplo, de la primera B, Metropolitana, primera C, y después lo que les brinda a los del Federal. Sí, y que tendría que ser al revés. Y si se quiere que sea equitativo, ahora, bueno, le podés dar la mitad a los equipos del interior del país, que son los que más viajan, los que tienen que hacer un periplo tremendo para poder atravesar toda la geografía argentina, y más que nada, para poder llegar a la competencia nacional. Sí, hoy, como decís vos, equiparar esos valores, pero la lógica y el sentido común diría que cuanto más amateur es la liga, cuanto más amateur es el fútbol, mayor apoyo, porque los gastos son más y la forma de recaudar, mínimo. Bueno, y dentro de los primeros que ya se han pronunciado del fútbol del interior, al menos uno tiene ya que algunos de los clubes con aspiraciones de diferentes partes de nuestro país ya estarían pidiendo volver a entrenar, los que van a formar parte justamente del Federal Amateur, ya como para ir empezando a tener acciones, ver si se puede dar en la proximidad. Y dentro de las cosas interesantes que les contamos a todos, es que ya la Liga Oficial de Fútbol Río Grande ha brindado su fecha para la vuelta. ¿De sus torneos? Sí, sus torneos, lo ha indicado... Dos nombres ilustres llevarán. Tal cual. Dentro de... La fiera Maidana. ¿Y el otro quién era? El Fueco Loncón. Mirá vos, pincho. Dos amigos. Para todos sus torneos. Y ha anunciado la suma de las categorías juveniles en la rama femenina. Y un avance en realidad que ya ha comenzado en toda la tierra del fútbol y que se mantiene y esta es una buena señal. Sí. Para la vuelta al fútbol, su reapertura, si se quiere, después del invierno va a ser para el mes de agosto. Y más que nada también esto le va a dar la posibilidad a los equipos que vayan a participar también dentro del torneo regional federal amateur, tener al menos cierto rodaje o llegar con aspiraciones deportivas, con prácticas en su lomo. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero obviamente la intención es clara. Es volver cuanto antes, cuando se lo permita y obviamente cuando el clima fundamentalmente deje de desarrollar la actividad. Sí, sin ninguna duda cuando empiece a irse el envierno. Esteban, ayer ya empezaste a avanzar sobre un tema que tendrá hoy mucha presencia, mañana también, que es el futsal. Bueno, San Lorenzo y su consagración, pero también esto que tan poco falta. Sí, está previa si se quiere. Que es la selección argentina defendiendo su título. Sí, porque, a ver, tenemos la placa allí preparada. Ahora viene el Mundial, ya lo tenemos... Cuenta regresiva. A la vuelta de la esquina. Ya para el mes de septiembre habrá que ir a defender el título del mundo logrado, conseguido allí en Colombia, con la selección recordada que lo tenía Ayustosi como la principal cabeza. Hoy está en España, hoy está en el Pozo de Murcia, dirigiendo. Lo cierto es que hoy está Matías Lucuix al frente del equipo. Que formó parte de su grupo de trabajo, ¿no? Sí, tal cual, que ya viene trabajando junto al seleccionado. Lo cierto es que el fin de semana se sumaron los últimos dos que restaban, lo que veníamos contando ayer, Tailandia y Vietnam. Ya están los 24 equipos, las 24 selecciones esperando. El próximo primero de junio en Zurich se va a dar esto, el fixture de la Copa del Mundo, el sorteo de las zonas y cómo se va a dar Lituania que se hizo esperar. Lituania 2021 que iba a ser Lituania 2020 a causa de la pandemia, pero por la pandemia se llevó a esta actualidad de este año. Al primer golpe de vista de esto que nos brindás en la pantalla, lo primero que uno hace es mirar UEFA y decir, ¿y dónde está Italia? Italia no ha sido tan renombrada. Bueno, pero en el mundial que ganó Argentina en Colombia estuvo, ¿te acordás? Bueno, vos sabés, hay algo curioso, porque después de la obtención de la Copa Libertadores de América, desde Argentina, con esto de San Lorenzo de Almagro, uno de los técnicos reconocidos de España, como es Jesús Candelas, ha indicado que ya Argentina, por un lado, y Portugal, por el otro, son las nuevas potencias, son los dos equipos que vienen y los dos lugares, los dos países que vienen dominando el futsal a nivel global, uno en Europa, el otro dentro de América. Lo cierto es que España uno lo tiene como un gran candidato, Rusia que viene de perder la final con la Argentina. Y que trae muchos jugadores que no son rusos también, ¿no? Tal cual. Lo hemos visto en el plantel, ¿no? Sí. Y dentro de lo que uno tiene es la satisfacción de que se ha equiparado y que la Argentina viene dominando a la Canarinha, a un equipo brasileño que es la gran potencia. Claro, después de muchos años, pero desde el 2015... Este es el Brasil post-Falcao. Bueno, lo cierto es que después del 2015, cuando Argentina gana la Copa América, de ahí en adelante vinieron todos los logros. Claro, y en el Mundial que gana es el que se retira a Falcao de los Mundiales. Claro, y dentro de lo importante, la Argentina pudo quedarse con las eliminatorias en tierras brasileñas el año pasado. Apenas arrancaba el año, después se vino lo de la pandemia, pero el año arrancaba con todo para nuestro seleccionado allí. Porque era el año de la defensa del título, se venía el clásico con Brasil, las eliminatorias allí, ganarla como lo hizo, con autoridad en aquella final con Brasil, en su tierra, era demostrar que realmente... Lo de Colombia no fue casualidad. Claro, y que la Argentina tenía aspiraciones. Bueno, ahora va a ser rubricarlo. Estuvieron dándose series amistosas. Lo cierto es que habrá que rubricarlo también ahora con Lituania 2021. Sin ninguna duda. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? ¿Tiene algo más usted? Y tenemos la pastilla para irnos. Aniversario de uno de los estadios emblemáticos, 83 años del Monumental. Compartimos imágenes históricas de la Casa del Millonario, de la Casa de Herribles. Que originalmente fue una herradura y que después lo pudieron cerrar con venta de algún jugador importante. Y de allí el mote de Millonarios también. Tal cual. Y un montón de cuestiones. Y ahí se iba gestando la historia de uno de los estadios emblemáticos. Es lo que vemos, cómo ha surgido en el tiempo este estadio que ha cobijado no solo al equipo de River Plate, sino muchas veces a la selección argentina. Y en el próximo bloque vamos a hablar de tenis. Se sacamos la raqueta, nos vamos a la tierra batida, nos vamos al polvo de ladrillo, ¿por qué no al cemento? Para hablar con Valentín Garay, hablar un poquitito de tenis. Ya venimos. Segundo bloque de TVP Deportes de jueves. Lo habíamos dicho en los títulos, momento de hablar con el número uno del ranking en su categoría en el tenis, el joven Valentín Garay. ¡Qué lujo! La verdad, emocionadísimos todos con la novedad. Imaginamos que el más contento es el mismo Valentín Garay. ¿A quién recibimos aquí en la TV Pública? ¿Cómo estás, Balú? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se fue para arriba después de la entrevista de embajadores? ¿Se fue para arriba en su carrera? ¿Ha tomado un impulso tremendo? Bueno, le contamos a todos porque por ahí no tienen... ¡No se pegan carteles solos ya! Esto es cualquiera, Balú. No tiene la necesidad de saberlo la gente que está sintonizando la televisión pública, pero nuestro máximo representante a nivel nacional está en Dolores. En la provincia de Buenos Aires. Bueno, felicitaciones. Contanos un poco, Valentín, este momento que está rubricado con esta posición en el ranking. Contanos. Bueno, la verdad que empecé a entrenar desde noviembre del año pasado. Acá en Dolores, con Jorge Chart y con Leandro Navarro en la parte física. Y nada, fui mejorando mi nivel. La verdad que no había pensado que podía jugar al tenis como estoy jugando ahora. Es algo que me tomó por sorpresa. Y nada, con Jorge pude encontrar la verdad que un nivel de tenis muy alto. Y lo estoy aprovechando al máximo, creo yo. Este, jugándolo, dejándolo todo, bueno, en cada punto, en cada pelota. Y nada, estoy súper, súper contento de poder haber logrado estar uno en el ranking. Ha sido un gran año, ¿no? Un gran comienzo de temporada para vos. Estuviste representándonos, representando al país en diferentes competiciones, dentro del plano sudamericano. Contanos un poco, Valen, de esto. Bueno, a principio de año, tuve la suerte de poder jugar algunos torneos COSAT en Brasil, en Colombia y en Ecuador. Había arrancado, no arranqué muy bien la gira en Brasil, donde no tuve buenos resultados. Así que volví a Dolores una semana para entrenar y ponerme bien a punto para las últimas dos semanas de la gira, que eran en Colombia y en Ecuador. Una buena característica de Ecuador fue que se hizo en cancha rápida, en cemento. Y bueno, la verdad que ahí pude jugar un tenis, la verdad, muy bueno. Estuve muy, muy contento por mis performances. Pude llegar a semifinales en Colombia y en Ecuador también, cayendo en ambas dos contra Alejo Arcila. Valentín, yo quiero ir un poquito más atrás de todo esto que estás contando y que nos pone muy, pero muy contentos. Habrás sido, sos muy, pero muy joven, y habrás sido también, y hoy ya con la determinación tomada, algo para tomar, justamente valga la redundancia, la determinación familiar en esto, ¿no? Decir, bueno, voy a ir al continente, voy a ir a probar mi carrera, para comenzar mi carrera nacional y esto tiene que ser saliendo del confort de la provincia, de la ciudad, de casa. Era todo un desafío y que, bueno, muy jovencito lo tomaste y has sido apoyado por la familia, ¿no? Exactamente, fue una decisión, bueno, difícil, pero era la única oportunidad que tenía para poder jugar al tenis en polvo de ladrillo y fuera de la provincia, así que lo pensé y nada, dijimos que sí, y por suerte se está dando todo más que bien, más que perfecto, y nada, súper contento, la verdad, estoy súper contento con la decisión que tomamos con mi familia de haber venido hasta acá a Dolores. Contame un poquitito de tu día a día, a ver, ¿cómo es esto de ser tenista, las actividades, el entrenamiento? Hablame un poquitito de esto, del plan que llevas adelante. Bueno, en el momento en el que no había cuarentena, nos levantamos junto a mis compañeros a las 7, a las 8 íbamos al gimnasio, íbamos de 8 hasta las 9 y media, de ahí nos íbamos a entrenar, a hacer tenis, que tenis era o dos horas, hasta lo que Jorge decía, que podía llegar a ser tres horas, a las 3 horas y media, dependiendo cómo nos vea él, después teníamos un descanso hasta las 3 de la tarde, donde íbamos a hacer físico más aeróbico, con raquetas, un poco de metabólicos, y movimientos más específicos, después de ahí, de 3 a 4, que era el físico, de 4 a 6, o 6 y media, teníamos tenis, y venía a casa y tocaba la parte fea, que era la parte de la tarea y eso, y bueno, y a ella ya dormir para el otro día. Valen, también una disciplina, más allá de que lo hacés en dobles, una disciplina individual que requiere mucha fortaleza física, pero también mental. ¿Cómo trabajás ese aspecto? Ahora estoy con una psicóloga que se llama Micaela, de Buenos Aires, y estoy haciendo una sesión por semana, y bueno, trabajamos el tema de lo que es la relajación, la visualización, e intentar mantenerme enfocado en cualquier momento del partido, no importa cómo vaya el resultado, o cómo se estén dando las cosas, siempre estar positivo y concentrado en lo que estoy haciendo. Y en cuanto a lo personal, ¿cuál es la superficie que te sienta mejor? ¿Dónde te sentís más cómodo jugando? Fue un cambio de 360 grados, pero ahora prefiero jugar en polvo de ladrillo, me parece más cómodo ahora. Nosotros que acá tenemos cemento en todas las canchas, ¿no? Claro, hace un tiempo me gustaba más el cemento, pero ahora que empecé a entrenar en polvo de ladrillo, me tuve que acostumbrar y bueno, me acomodé en esta superficie. Un tema no menor, Valentín, nosotros que te vemos salteado a través del video y que vemos tus progresos y contamos absolutamente todo, es que de un tiempo a esta parte, un año podríamos decir, hay un desarrollo físico importante, ya sos el flaco Valentín, alto, las extremidades muy pero muy largas, y esto ha hecho seguramente que estés aprendiendo a llevar este físico que crece y crece y seguramente se habrá reflejado en tu tenis. Sí, la verdad que había llegado bastante descoordinado, con algunas dificultades en cuanto a la movilidad, y bueno, las estuvimos trabajando mucho, y bueno, ahora ya me acostumbré más, estoy un poquito más alto, eso me ayuda bastante más para el tema del saque y de los golpes, así que ahora que tengo un poquito más controlado el tema de la movilidad y eso, estoy aprovechando muy muy bien las características y las cualidades que me da ser un poquito más alto que antes. Ahora obviamente, Vale, está parado el deporte, pero ¿qué es lo que tienen por delante? ¿Cuál es el plan más que nada a seguir en cuanto a competencias? Ahora el lunes 7 de junio, si no me equivoco, empieza el regional en Luján, para luego jugar el nacional, y si tengo la suerte de ser convocado al equipo argentino de tenis, vamos a ir a jugar el torneo sudamericano por equipos en Paraguay. Vale, la última de mi parte, y por supuesto agradecer esta predisposición que siempre tenés en la medida que coincidan los horarios con la televisión pública de charlar con nosotros, sabemos que en los últimos días recibiste visita de la familia. Sí, tuve la suerte de que pudieron venir mis papás, bueno, gracias a la Secretaría de Deportes de AID Ushuaia, que pudo hacer que mi papá venga hasta acá, a Dolores, a verme un poquito, ya que mi entrenador estaba con unos problemas de salud, pudo venir, me estuvo entrenando, estuvo viéndome jugar, la verdad que se puso contento, yo estaba muy contento, y nada, muchísimas gracias. Vale, la última, y ya te despedimos. ¿Cómo se siente esto de, a ver, de representar a la ciudad, representar a la provincia, pero fundamentalmente representar a todo un país con esta corta edad, siendo tan joven y a la vez teniendo tanta proyección? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Sí, alegría, estoy muy contento y estoy tranquilo, porque sé que la provincia, que Ushuaia, me está ayudando un montón, así que me siento muy contento sabiendo que tengo el esfuerzo de varias personas que me están ayudando, la verdad, para poder estar acá donde estoy ahora, poder hacer los viajes que estoy haciendo, así que eso me pone muy contento, y en el momento de jugar lo único que pienso es en hacer lo mejor posible, ya que, como vos decís, estoy representando, bueno, al lugar donde nací, donde viví toda mi vida, y nada, eso es lo único que pienso. Para disfrutarlo, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande, y como siempre sabés que lo hacemos dentro de nuestras posibilidades, estamos muy pendientes a todos tus progresos, ¿eh? Dale, muchas gracias, saludos a todos. Abrazo grande, ¿eh? Lo mejor. Ahí estaba con nosotros. ¿Cómo creció el muchacho, no? A ver, lo vimos pegarle a la pelotita de muy chico. Pelotí con él yo. Tremendo, sí, pero ya usted lo agarró peloteando grande, o sea, la realidad es que desde muy chico, desde que tenía muy corta edad, jugaba con gente muy, pero muy grande. Claro, claro. Con adultos. Sí, sí, totalmente. Y jugaba al mismo ritmo, y realmente fue cambiando, fue variando su juego, adquiriendo nuevos conceptos, más allá de todo lo que dijimos, hasta hoy en día ser el mejor del país, tener esta posibilidad de representarnos a todos, representarnos no solo a la ciudad, a la provincia, sino también a todo un país. Trece años, mucho futuro, ¿no? Sí, y como todo tiene que ver con todo, decía Pancho y Gáñez, que es una antigüedad lo que dije, pues nadie sabe, hay mucha gente que sabe bien él, pero sí, usted también. Vamos por el tenis con pastillas. Y claro, cerrábamos la jornada tenística de la mejor manera, porque ha quedado inmortalizado el dueño de París, el dueño de Roland Garros, el más ganador de toda la historia en Tierra Batida. ¿Qué dijo Valentín Garay? ¿Qué le gustaba a la Tierra Batida? Este es el rey, justamente, del polvo de ladrillo, Rafael Nadal, que ahora, además de haber quedado en la historia por la gran cantidad de títulos que posee allí en París, tiene, además, su estatua. Y en el próximo bloque, sí, vamos hacia los gimnasios, ¿eh? Y usted se tiene que agarrar al gimnasio, ya. Y yo ya estoy yendo, el que tiene que ir es usted, me parece, porque yo vengo yendo seguido a Purple Gym, que es uno de los gimnasios que forma parte, justamente, de la Cámara del Gimnasio. Vamos a ir en busca de su presidente para que nos dé detalles acerca de esta reapertura. Ya venimos. Nuevo bloque de TVP Deportes de jueves. Bueno, lo decíamos, lo habíamos presentado, había sido título. Vamos a hablar de los gimnasios y para eso nos vamos a comunicar con el profesor Pedro Gosep, que es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Gimnasios y Salones Deportivos de Tierra del Fuego. Los saludamos, Pedro. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, un referente del Bola y Voler. Pensaba que yo no lo iba a decir, pero como yo soy... Lo podés decir tranquilamente, si ya se lo dijiste en la previa. Peino Canas, como él, ha sido uno de los precursores en la Tierra del Fuego, junto con el querido y recordado Hugo Ítalo Favale. Pero, bueno, hoy nos convoca a hablar de esto, que ha sido un poco preocupación. Pedro, salió el DNU y, como podríamos decir popularmente, cayó en la volteada, cayó en la volteada los gimnasios y se mantiene cerrado. Contanos un poco. Sí, así es. En realidad, nuestra actividad está considerada por gran parte del mundo, diría yo, como una actividad de riesgo en cuanto a contagios de COVID, de posibles contagios, y otra gran parte del mundo la toma como una actividad esencial, puesto que probablemente la actividad física mejora la condición física, justamente de las personas y la condición psíquica también. Pero, bueno, en este DNU hemos caído, como vos decís, en la volteada, e indudablemente tuvimos que cerrar las puertas. Sí, y uno también hace esta lectura, teniendo en cuenta que ya venían realizando actividades bajo estrictos protocolos que iban respetando cada uno de los puntos como para poder desarrollar la actividad. Imaginamos que esto también era lo que se pensaba internamente. Indudablemente, nosotros siempre preguntamos a ver qué datos tienen concretos para considerar nuestra actividad tan riesgosa. Los protocolos fueron aprobados por el COE en su momento, se trabajó mucho al respecto, e indudablemente creemos y estamos convencidos de que nuestro espacio no es una fuente de contagios, ¿no es cierto?, o un lugar propicio de contagios. Es más, siempre estamos a disposición de las autoridades para tratar de, si es necesario, modificar algún protocolo, ¿no es cierto?, o algún aspecto del protocolo, para evitar los cierres, por sobre todas las cosas, porque indudablemente los comercios del rubro, todos los gimnasios y espacios deportivos de Tierra del Fuego, hemos sufrido, o venimos sufriendo desde el año pasado, varios cierres y algunos muy prolongados, ¿verdad? Pedro, sabemos que el miércoles vía Zoom tuvieron una reunión, muchos de los integrantes de la Cámara, con la Ministro Di Siglio, y que hubo algunas precisiones, contaros un poco. Sí, nosotros el día viernes anterior, cuando se hizo la reunión de cámaras, no participamos en esa reunión, por lo tanto no estábamos informados, nos enteramos después por la resolución directamente, que sacó el gobierno provincial, y entonces inmediatamente enviamos una nota al COE, y también a la Ministra de Salud, solicitando una reunión, y más que nada preguntándonos por qué lo del cierre, ¿no? Entonces, el miércoles tuvimos esa reunión, nos brindó esa posibilidad la Ministra, y bueno, nos informó de cosas que nosotros no sabíamos, algunas no sabíamos, otras sí, no habíamos enterado a través de los decretos, y bueno, se habló de, justamente, propuestas, con respecto a lo que decía anteriormente, tratar de buscar la forma de evitar los cierres, por sobre todas las cosas, que justamente nos golpean demasiado, ¿no? En tanto a lo que es la posible reapertura, ya a partir de la semana próxima, van a continuar, obviamente, con esa limitación en cuanto a los concurrentes, ¿cómo se va a dar esa reapertura? De acuerdo a lo que hablamos con la Ministra, nos dijo que a partir del día lunes, ellos indudablemente vienen haciendo evaluaciones diarias respecto a la situación sanitaria de la provincia, y nos comunica que a partir del lunes abriríamos nuevamente las puertas en las mismas condiciones previas al cierre, o sea, con la misma banda horaria y también, por supuesto, atados al protocolo con el que venimos funcionando. Eso, Pedro, tiene que ver también con aforo y con la cantidad de alumnos, de participantes, en relación a los metros cuadrados que tienen los diferentes gimnasios y también salones, que hay de todo, un poco, en la provincia, ¿no? Sí, sí, siempre tomando esas condiciones, inclusive las últimas resoluciones del Ministerio de Salud, donde se habló del aforo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la superficie de cada sala que tenga cada espacio deportivo y cada gimnasio, ¿no? Lo mismo con respecto a los deportes. Imaginamos, Pedro, la preocupación no solo de los responsables, vos sos justamente también propietario de un gimnasio, digo, de los propios dueños y también de los alumnos, ¿no? Porque en aquella oportunidad, en aquel cierre del año pasado, tan duro, hablábamos que no solo es, y creo que ustedes, todos los formadores, coincidían, no solo es salud física, sino salud mental practicar deporte, ¿no? Sí, hay una presión diaria de parte de la gente, ¿no? O sea, las preguntas frecuentes, cuando abrimos, pero no es que nosotros no seamos conscientes de la situación sanitaria que vive el mundo, en realidad, y por lo tanto, nos toca a nosotros también colaborar desde nuestro espacio, desde nuestra actividad, para justamente ser muy responsables en lo que es la realización de la actividad física, ¿no es cierto?, ultimando, o sea, todos los detalles para minimizar la posibilidad de contagios. Sin duda es que... No estamos en contra de algunas medidas sanitarias que se están tomando, ¿no es cierto?, pero tenemos que buscar un poco el equilibrio, puesto que se ha sufrido mucho el año pasado, y en realidad, esto de continuar, si continuaran justamente esas medidas restrictivas, nos perjudicaría a muchos gimnasios de manera muy considerable, ¿no? Pedro, sin duda es que esta satisfacción, obviamente, no solo va a ser para aquellos que concurren a los gimnasios de musculación, sino para aquellos deportistas que también hacen su preparación física en los diferentes espacios deportivos. Sí, 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 esto es abarcativo para todo lo que es la actividad física, ¿no es cierto? Nosotros estamos representando a los gimnasios y a los espacios deportivos. También les comento para, sí, a modo informativo, ¿no?, de que la Cámara que se nucleó el año pasado ya cuenta con la personería jurídica, o sea, legalmente constituida. Hace muy pocos días nos notificaron y eso es importante. Nosotros representamos a todos los espacios y, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, pero indudablemente estamos también en la captación de afiliados, de asociados. Cuanto más seamos, más fuerza tendremos. En cuanto a la actividad que vos decías, sí, la gente, más en Tierra del Fuego, ¿no? Es muy necesaria la actividad física, la parte deportiva. Sabemos que el padel, los centros de padel, los centros de fútbol, los centros así a nivel de gimnasios o estudios de danza, indudablemente abarcan a un número muy importante de ciudadanos de Tierra del Fuego. O sea, la actividad física va, corre, diría yo, por la parte estatal en cuanto a los gimnasios que tiene y todo lo demás, pero la parte privada abarca, ¿no es cierto?, a mucha cantidad de personas. Pedro, siempre es un gusto charlar con vos y en este caso compartir una buena noticia. Esperamos con ansias también esta reapertura y que por tu intermedio saludar a toda la gente de la ciudad de Río Grande. Allí tenemos un montón de amigos con Esteban. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Abrazo grande. Por ver, informar al resto de la comunidad de que el lunes ya estaríamos trabajando en condiciones normales, diría yo. Siempre atado al protocolo. Genial, ¿eh? Abrazo grande, lo mejor entonces. Abrazo a ustedes. Ahí estaba, confirmando entonces el lunes la reapertura de los gimnasios, la reapertura de los espacios deportivos, la vuelta para el bienestar de todo el deporte provincial. A conseguirse un turno. Sí, a buscar su momento para volver a entrenarse, para volver a las prácticas. Recta final de TVP Deportes de jueves. Nos vamos a la pausa a ver qué tiene para él. Nos vamos con la pausa. Allí en Polonia conquista Argentina. Minutos finales. Momento de ver al bicampeón del fútbol argentino. Ayer catalogado como el mejor de la cancha. El que está contento y el que después de la salida de Tinelli empezó a encaminar el chavo su vecindad. Decía, ¿cómo se nota la mano de Arrecedor? La fue acomodando el chavo, porque desde que se fue Tinelli, en este caso San Lorenzo, no sabemos si es desde que se fue Tinelli o desde que se fue Davove. Lo cierto es que se despidieron de la Copa Sudamericana con otra goleada, una mano también para Rosario Central, que igualó y de esta manera también se quedó con su grupo. Sí, era Guachipato, no era el Manchester City. Sí, pero era el mismo equipo que cuando vino a la Argentina le ganó el gasómetro. Así que a tenerlo en cuenta esto, más que nada para lo que se viene, ahora ya San Lorenzo entra en descanso como el resto. Se vendrá la depuración del plantel. Se quedó fuera de todo rápidamente. Pero no entró en la definición, pero por lo menos dejó una buena imagen en los últimos partidos y le dio una mano, lo que decíamos a Rosario Central, que se mete en la siguiente instancia de esta Copa Sudamericana, que también lo tiene al rojo. Tenemos allí las imágenes porque el rojo de Avellaneda ayer se presentó en la Sudamericana y lo hizo también con una victoria. Cerramos con San Lorenzo. Aprovecho estas últimas imágenes. Poco, pero ganó. Y de esta manera terminó primero en su grupo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!